Continuamos con más informaciones, algo importante también que ocurrió en el día de hoy en nuestro sector céntrico de la ciudad. El programa Elige Vivir Sanos se hizo presente justamente en Ancud en el marco de su gira por todo nuestro país. Durante la mañana de este lunes desembarcó en la ciudad de Ancud este programa gubernamental que busca contribuir al desarrollo de prácticas de vida saludable en todos los vecinos de las distintas comunas del país. De este modo ayudará a reducir factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades crónicas. La plaza de armas se llenó de colorido y ambiente deportivo acompañados de un gran marco de gente quienes disfrutaron de stand con nutricionistas, circuito de minicross, neumáticos, cuerda, cancha de tenis, playa y taca-taca humano, show en el escenario y concursos. Me parece impecable que hagan esto en la ciudad para más que nada la salud de la gente, o sea, espectacular. Muy bueno. Esta es la tercera gira al Ijevizano. Estamos recorriendo todo el país. Hoy comenzamos la ruta sur. Ya hicimos todo el norte. Y la idea es traer el mensaje de vida saludable a toda la población chilena. Y sobre todo además después del 18 donde uno puede subir hasta 5 kilos. Así que ahora uno puede ir bajando también a través de una alimentación sana, a través de la actividad física. ¿Cuáles son los módulos que en este momento están entregando ustedes? Tenemos, bueno, actividad para niños. Para nosotros los niños son muy importantes porque son los motores de cambio del futuro Chile. Tenemos máquinas de ejercicio para niños chiquititos. Tenemos baile entretenido para que todos se puedan mover. Saltos neumáticos, ejercicios con elástico. Y para los más adultos también tenemos consultas nutricionales, asesorías de un chef. Y también examen de densitometría ósea para medir el cárcel de los huesos. Como programa Eligevizano, que lidera la primera SILA Morel. Estamos llevando un mensaje de vida saludable. Queremos que todos los chilenos puedan romper la barrera del sedentarismo. Alimentarse más sano, cambiar nuestros malos hábitos que tenemos. Tenemos un 89% de sedentarismo en el país. Un 64% de sobrepeso. Y nosotros estamos trabajando justamente para revertir toda esa cifra.